Bueno, gracias por ayudarme a probar la Bakunovsky, sabía que podía contar contigo Aush, duele un poquillo Es una lastima que nadie más se haya animado aquí, por la mala fama que tengo aquí Tengo un plan para conseguir más voluntarios Llenamos con azúcar y flores de muchos colores esta piscina inflable Rápido, pasame la vacuna No sé que tengas el Mentoski, aquí tenoski Funcionó ¿De qué tanto hablas? Lo único que hiciste fue traer Mosquitoski Ese era el plan Ahora son nuestros camaradas Solo espera Hasta aquí Necesito otra revolución del 44 No sé si tú platicar con Susan para dar a los pobres No necesito poposa cuando tengo plática con ella ¿Ahora qué te pasó? Me acaban de picar los mosquitos Y me pusieron voz de vibrato con todo alto y bajo Me hubiera ocurrido una cosa Sonquistar el mundo No puedes hacer toki No puedes atacar con Mosquitoski a la gentoski No puedes hacer toki